Y mire, segundo día de la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas. ¿Qué ha pasado en esta reunión internacional que se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacífico? Todos los detalles los tiene nuestro periodista Miguel Ángel Falta. Miguel, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. En esta conferencia latinoamericana sobre drogas ha dicho el ministro de Justicia que la política actual, la política del presidente Petro, es no perseguir a los pequeños campesinos cultivadores y sí, con toda contundencia, inclusive con la fuerza pública, a los grandes narcotraficantes. En ese sentido esto está completamente articulado. No es esa política aislada de que llega el programa de sustitución de cultivos o llega la policía y ofrece una solución, digamos, provisional alternativa y le dan 10 millones de pesos y se largan. No. Llega todo el Estado. Llega la reforma agraria, llegan las carreteras, llega educación, llega agua potable a una región y ofrece ese tránsito de esa región, de esa comarca, de ese conjunto de veredas a un mundo de economía legal, mundo de economía legal que puede ser con hoja de coca. En esta conferencia internacional los campesinos también tuvieron su espacio y aprovecharon para decir al Estado que no los persiga y que se les dé alternativas para abrirse a otros productos diferentes a los cultivos de coca. El campo es productivo y nadie independe de la coca. La coca es un solo producto y en el campo se da el frijol, el maíz, la yuca, el plátano, el café, el cacao, el ganado, el pescado, bueno, etcétera, de todas clases. Porque la coca sirve como una garantía para sobrevivir y nosotros seguimos pobres y los ricos siguen ricos del modelo de la coca. Y hemos conocido que cambió radicalmente la agenda del presidente de México, Manuel López Obrador. Él estará en Cali hacia las 4 de la tarde, tendrá una reunión privada con el presidente Petro hacia las 7 de la noche e inclusive asistirá al espectáculo de delirio aquí en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Yo me despido desde este lugar, Miguel Ángel Paltanó, Noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes.